¡Soyeros! Buenos días, os enseño la de Gustavox de este mes que a mí personalmente me llegan cuatro cajas con lo cual esta es la segunda que voy a abrir, ¿vale? pero os voy enseñando y os voy diciendo mi opinión sincera porque mogollón de las cosas ya las he probado os cuento, vienen estas patatas fritas que son súper crujientes y están muy buenas estos bollitos ya habíamos probado en otra ocasión los de chocolate y a ver, están mejor los de chocolate, para que os voy a engañar pero este está muy rico porque lleva chocolate blanco y el bizcochito es normal, estaba más rico los de chocolate chocolate pero bueno, que está muy bueno estos palitos de pan, súper ricos le han encantado a la de cría, mogollón de buenos, una pasada esto, o sea, a ver, todo lo de Milka está tremendo pues esto no podía ser lo contrario galletita y chocolate, súper bueno vamos con esto que es la bomba sabe a fosquito, pero sabe así un pequeñito monadita para estas navidades te lo guardas y quedas como una señora llevándoselo a la serra ya te como vienen dos paquetes zumo de arándanos que está súper bueno leche, un litro de leche que ya sabéis que en cualquier tienda esto vale uno y pico caramelo ricola y pepitas de chocolate todo esto que os he enseñado solo 7,99 chollazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!